Hola Cristian, buen día, buen inicio de semana, una jornada muy calurosa y de esta manera brindamos detalles e información reciente que tiene que ver con que hoy se inicia el llamado a concurso para la coordinación del área de la Escuela de Danzas Municipal. Aquí me acompaña Verónica de Mondeser. Muchísimas gracias por recibirnos. Ella lleva adelante la dirección del área de Cultura y Deporte. Muchísimas gracias. Cultura y Educación. Cultura y Educación. Así es, que formamos parte de la Subsecretaría de Cultura, Secretaría de Coordinación Estratégica. Hoy formalmente se inicia el llamado a concurso. Así es, hoy damos comienzo después de un trabajo que llevó todo un año de la reestructuración del diseño curricular de la Escuela Municipal de Danza. Hoy se abre la convocatoria de inscripción para todas aquellas personas que estén interesadas en la coordinación de la institución. Para dejarlo en claro, lo que antes se mencionaba como dirección de la escuela, hoy se va a llamar coordinación general de la misma. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Son 10 días hábiles. A partir de hoy estimamos que es toda esta semana y toda la semana que viene hasta el viernes. ¿La importancia es llegar a esta instancia en trabajo con el Consejo General de Educación para esta propuesta? Mira, nosotros entendemos desde esta gestión, el planteo desde un comienzo fue organizar y transparentar todo este tipo de trabajos. Entonces, entendíamos que si bien es un cargo de gestión, el de la dirección tiene que pasar por un concurso público. Nos parece que es democratizar también los accesos a este tipo de cargos del arte. Y también tiene que ver con pasar de alguna manera a la formalidad, la tarea de los docentes de arte. Así que entendemos que esto es parte de un proceso que era necesario para esta institución que es tan importante para la ciudad. Cristian, te está escuchando Verónica, haciendo referencia a este inicio de llamado concurso para la coordinación de la Escuela Municipal de Danza. Sí, qué tal Verónica, buen día. ¿Alexia Lózkin, que fue la histórica directora, quien conocimos como la cara visible de la Escuela de Danza durante todos estos años? Sí, Alexia estuvo a cargo, si yo no me equivoco, durante 12 años de la institución. En los primeros cuatro fue por una designación directa, no hubo un concurso. Luego sí se usó un concurso donde ella quedó seleccionada, pero la modalidad es como este concurso, es decir, son concursos de gestión. Cuando se termina la gestión, el cargo tiene que volver a concursarse o lo que la gestión que venga considere necesario. Alexia en este momento podría, si quisiera, y de hecho creo que lo va a hacer porque ha hecho una gran gestión, presentarse de nuevo para concursar. ¿Y esta definición de renovación cada cuatro años o cada gestión es una decisión del Ejecutivo, fue del Consejo Deliberante? ¿Cómo se determinó esto? Porque es un cargo que parece político y sin embargo es un cargo de grado y de formación educativa. Bien, ahí te cuento un poquito, como nosotros estamos comenzando este nuevo proceso con el Consejo General de Educación, que antes no existía, este acuerdo de partes que nosotros hacemos, donde se habla de crear una escuela, pero tiene que ver con esta readaptación del diseño curricular, lo que sucede es que nosotros, este va a ser el primer periodo para el Consejo General de Educación. Durante estos cuatro años, cuando nosotros podamos demostrar que la escuela se sostiene, que la matrícula va creciendo y lo fundamental que es para la sociedad seguir sosteniendo esta institución, recién ahí el Consejo General de Educación verá viable concursar el cargo. Mientras tanto, es un cargo municipal, por eso lo planteamos como de gestión. Al cargo de coordinación general, no así los cargos docentes que sí van a ser concursados mediante toda la reglamentación del Consejo General de Educación. ¿Y cómo va a ser la actividad de este año? ¿Presencial, virtual? ¿Eso está definido ya? Depende del Consejo. ¿Y cómo es, si hay abierta la inscripción o cómo se puede, si están recibiendo nuevos alumnos? Bien. Contesto de atrás para adelante. Las reinscripciones comienzan el primero de febrero, que son para todos aquellos estudiantes que ya eran parte de la institución. Una vez que se cierre la reinscripción, que es del primero al 19 de febrero, comenzarán las inscripciones con los cupos que vayan quedando liberados. Eso en cuanto a inscripciones y en cuanto a funcionamiento, teniendo en cuenta el contexto, solo pudo hablar con el diario de hoy. El planteo de hoy desde el Consejo General de Educación es que las clases comienzan de manera presencial. Así que nosotros estaríamos en condiciones de plantear lo mismo. Si esto dentro de dos semanas se modifica, nosotros debemos adaptarnos al plan que el Consejo General de Educación nos va bajando. Por supuesto que es tarea de nuestra institución ir tejiendo las estrategias para los posibles acontecimientos que nos toque afrontar en este contexto tan complejo. Verónica, ¿cuántos cupos hay y cuántos quedan disponibles para inscribirse? ¿Cuántos quedan disponibles para inscribirse? Y eso un poco lo vamos a saber cuando se terminen las reinscripciones. Nosotros por el espacio que tenemos, entendemos que por cada clase podemos tener 20 estudiantes. En base a los que se reinscriban de los que venían años anteriores, vamos a ver qué disponibilidad tenemos para los nuevos estudiantes. Bien, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Bárbara. No sé si querés sumar algo más. Gracias, sí. Muy amable. Gracias, Bárbara. No sé si querés sumar algo más. Gracias. Y sí, sería de suma importancia también si se considera y se contempla justamente las... La perdí, la perdí. A ver, perdí el audio, Barbarita, si podés repetir, por favor. La perfecta infraestructura. A ver. No, la perdimos, ¿no? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí, perfecto. Dale, dale. ¿Me escucha, Cristian? Claramente. Bien, planteábamos justamente el desafío desde la unidad móvil, porque por allí solíamos trabajar en esos pasillos, en estos espacios que han puesto vendiendo rifa, como decíamos, con Verónica, vendiendo empanadas, porque Alexia Losquim se puso la Escuela Municipal de Danza al hombro, como todos los estudiantes y también familiares de dicha institución. Le consultaba si es un desafío también, además de todo lo que tiene que ver con la infraestructura, si también se lo considera, ¿no? Si se piensa también, estamos hablando del Teatro Municipal 3 de Febrero, un edificio histórico, pero los desafíos hoy nos apremian en pensar justamente en espacios, espacios más amplios, si se va a contemplar esta posibilidad. Bueno, primero y fundamental, me parece, poder remarcar la tarea de la última gestión de la asociación cooperadora que habían formado entre padres, docentes y estudiantes de la Escuela Municipal de Danza, que refaccionó y dejó en perfecto estado la Sala Verónica Kutel. Con esa vara tan alta llegamos nosotros y ahora estamos haciendo todos los trabajos pertinentes para que la Sala Sandrini, que es la otra sala que se puede ocupar en la institución, también esté en perfectas condiciones para danza. Digamos que hay otras necesidades ahí que aplicar. Esa es nuestra tarea, ya se están haciendo los trabajos, las obras ya comenzaron en esa sala, pero sí, momentáneamente no, la escuela va a seguir funcionando en el Teatro 3 de Febrero.